LuzCatólica.com Iniciamos diciembre y con él empieza el itinerario de un nuevo recorrido en el caminar litúrgico de nuestra iglesia. México es sumamente privilegiado para celebrar en dos grandes momentos el Adviento. La segunda parte de este nosotros lo miramos de una manera peculiar a través de las posadas. Pero el que nos interesa ver en los dos siguientes programas es la forma tan singular como el Señor ha llevado a que toda nuestra nación caminase el itinerario de la preparación para vivir memorialmente al Dios encarnado. Nos referimos al acontecimiento guadalupano. Hoy nos adentraremos en aquel que recibió el mensaje y es el gran comunicador de la madre del verdadero Dios por quien se vive. San Juan Diego y su mensaje teológico. El siguiente programa profundizaremos en el mensaje guadalupano desde sus pupilas. Y aquí nosotros miraremos como en la extraordinaria sencillez de este pequeño gigante de nuestra nación, se desmitifica toda mentira de inexistencia. San Juan Diego es profundamente vigente y es gran ejemplo de santidad para nosotros los mexicanos y para toda la iglesia universal. Lo veremos aquí, entre el mito y la doctrina. Luzcatólica.com Gracias por recibirnos en sus hogares en este inicio del año litúrgico 2017-2018. Está con nosotros, como habitualmente sucede en nuestros programas, nuestro hermano Arturo Marín y de una manera peculiar, providencial, nuestro productor, el hermano Jair, se encuentra entre nosotros representando la voz de los jóvenes cristianos, de los jóvenes comprometidos y formados en la proclamación del Evangelio. Gracias por encontrarte con nosotros, Jair. Él es el que ha estado gestando tantas y tan acertadas acciones detrás de cámaras. Pero también es uno de los tantos jóvenes de nuestro equipo que no por joven significa que no esté preparado. Todo lo contrario, ustedes se dan cuenta de ello. Recuerden que hay todo un gran equipo detrás de ellos. Nos platicaban, nos decían, padre, qué bien está todo esto. Sí, pero no es su servidor, no es solamente Pepe Nava o Arturo o nuestros invitados especiales. No, es todo un equipo de alrededor de unas 30 personas que se encuentran preparando este programa para que usted lo reciba con la calidad que merece. Y ahora, como habíamos comentado, iniciaremos con el pie derecho. Empezaremos a mirar y a considerar este gran obsequio que ha recibido nuestra nación mexicana al meditar y considerar el acontecimiento guadalupano. Pero ahora queremos iniciar desde otra óptica. Queremos destacar esa base, esos cimientos humanos finamente labrados, con elementos culturales muy propios, muy nuestros, que nos van a manifestar que aquí, esta tierra fue profundamente amada, ha sido profundamente amada por nuestra Madre Amantísima, la Virgen María, y obvio, por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, entraremos a analizar, a desmenuzar, a adentrarnos en la figura de San Juan Diego Coautlatoa, el que habla como águila. Y a través de su figura, a través de su persona, a través de su personalidad, de sus gestos, de sus acciones, miraremos y entenderemos la vinculación, la intrínseca vinculación que nuestra patria tiene con Santa María de Guadalupe, la Joautlatopehuet, la que aplasta la cabeza de aquellos que nos quieren devorar. Arturo, tú eres un enorme enamorado de la Virgen de Guadalupe, quien ama a la Virgen de Guadalupe, mira y admira a San Juan Diego. En estos años que nuestro Señor te ha llevado a tener esta cercanía singular con la morenita del Tepeyac, que propiamente lo tenemos nosotros, los mexicanos, el hermano Arturo, ¡ay! ¡Chifla! Ahora sí como Juan Diego le chifla, chifla por estar con la madre. Platícanos, platícanos brevemente, es una breve síntesis sobre la persona de Juan Diego, una síntesis historiográfica. Sí, sí, padre. Bueno, pues, ante todo, algo muy importante, padre Yair, los televidentes, bueno, la iglesia ha llevado a cabo un serio estudio histórico. Sí, claro. De varios documentos que hay, ¿no?, de los cuales solo quiero mencionar dos de los más importantes, uno que seguramente es el más conocido, el Nican Mopoa. Sí, claro, el Nican Mopoa, definitivamente. Donde se narra la cuestión de las apariciones, pero hay otro que es el Nican Montepana, que es donde se narra un poquito mal los rasgos históricos de la persona de San Juan Diego. A ver, platícanos eso, porque no es tan difundido como el Nican Mopoa. Y la riqueza de la meditación de este santo estriba ante todo que es un santo que va a llevar a cabo la comunión con Cristo en lo cotidiano, en lo ordinario, en un proceso que va a pasar del paganismo al cristianismo y finalmente a un fervor que va a culminar su vida en la ermita. Y bien vale la pena algunos datos históricos, si me permiten, Padre Yair, los televidentes. Bueno, ante todo, San Juan Diego se tiene registrado que nació en el año de 1474. Y él nació en lo que se llamaba el Calpulí, que era propiamente el cacerío, los barrios, eso significa el Calpulí en Nahual, allá en el señorío de Cuautitlán. San Juan Diego, pues era un masehual. Y esto quiere decir, dentro del estrato social indígena, que no era propiamente un esclavo, pero si era del nivel económico, bajo. Lo que sería nuestra clase trabajadora. Sí, trabajadora que incluso está obligado a llevar a cabo el pago del tributo o impuesto. Estamos hablando de la clase obrera, de la clase del pequeño campesino, lo que sería para nosotros el concepto de esta época. Sí. Un poco menos, todavía más abajo. Ahora, pocos saben que San Juan Diego fue casado. Cuando uno pregunta a los fieles que van el 9 de diciembre a la celebración de este santo, el 12, ¿se lo imaginan como alguien que a lo mejor nunca se casó? No, 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 si estaba casado. Es muy importante precisar este dato. Él se casa en el año de 1516, ya grandecito, lo pensó muy bien. Interesante ese. Ese, fíjate, que no le había prestado atención. Sí, sí. Grande, eso es inusual en la cultura. 42 años. 42 años. Eso es inusual en la cultura indígena y en el ambiente rural. Interesante eso. Y se va a casar con una joven, Malitzin, que posteriormente a su bautizo se le llamará María Lucía. María Lucía. Y ellos se casan conforme a este rito que después de ahí nos va a compartir, ¿verdad? Tan hermoso. Ese simbolismo que después tendrá que ver con la tima. Sí, sí, que es como una antesala de lo que vendría a suceder después para el pueblo mexicano en el acontecimiento guadalupano. Sí, entonces acontece algo bien hermoso. Fray Toribio de Motolinía, durante una predicación con el poder de Dios, con la pasión que escucha San Juan Diego y María Lucía, referente a la cástida, lo grande que es tanto para Dios como para los ángeles la cástida, y deciden libremente, ya casados, por amor a Dios, vivir en esta cástida. Quisiera, voy a hacer un pequeño, voy a poner, permíteme Arturo. Sí, sí, adelante. Meter una pequeña cuñita para también desmistificar una situación. Los misioneros nunca forzaron ni obligaron al bautismo. Nunca sucedió así. Porque además, hay que entender que la cultura española no es como nos lo han pintado la leyenda negra. No son aquellos grandes, no son aquellos grandes explotadores, aquellos tiranos. Sí tuvieron sus, decimos, sus abusos, sus excesos, no pequeños. Pero como dice el dicho, pecados son del tiempo y no de España. Esto hay que entenderlo. Yo sé que más de cinco brincan. ¿Cómo? No, sí. Le hace un muy buen trabajo reciente. Por ahí nos va a llegar, lo voy a presentar para enero, que yo pienso que ya me llegó a mis manos, un extraordinario libro que acaba de salir en este año, Imperiofobia y Leyenda Negra, donde una extraordinaria historiadora española, no católica, no creyente, desmitifica todo esto. Y precisamente aquí vemos que uno de los grandes elementos que utilizaron los evangelizadores era la disposición a comunicar el evangelio y mover e incentivar al bautizo a los aborígenes de estas tierras. Dicho sea de paso, disculpa que te haya metido esto, pero es importante desmitificar esto. No, no, eso de que dicen de que era forzado, que por conveniencia no. Hay que entender. Y además hay que entender cómo eran los procesos de aceptación, de adhesión. Claro que no son los procesos de evangelización que se dieron en los primeros siglos de la era cristiana, en el ámbito mediterráneo, donde había toda una cultura diversa a la nuestra, donde había otro crecimiento en la cosmovisión. No, aquí estamos partiendo de cosas sencillas, simples, muy básicas, pero muy hondas, que tienen que ver mucho con la idiosincrasia de nuestros pueblos que se mueven a través de la poesía y del canto, la famosa flor y canto. Hay que entenderlo que luego nos adentraremos a ello. Les comparto un muy amigo mío, joven sacerdote, que ahora es sacerdote diocesano, en una diócesis de Etiopía. Me platicaba, me platicaba el mexicano, mexicano, saludos para el padre Ricardo, por allá en esos, cuando nos vea. Me platicaba precisamente que en zonas tribales se adhieren al cristianismo, se adhieren a la fe católica, no tanto por la predicación, porque es muy complicado, sino por el testimonio de vida. Dicen, yo quiero ser como ellos. De suyo, eso es lo que sucedió con Juan Diego, pero eso ya, Jair ya nos explicará más adelante, que efectivamente eso sucedió. Perdón por este... No, 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 todo muy bien, padre, vale la pena precisar todo esto. Si nos completas esto. Sí, finalmente, él y su esposa van a recibir el bautismo en el año de 1524, en Tlatelolco. Este es el motivo por el cual él recibía la sagrada doctrina todos los sábados y salía de Cuautitlán a Tlatelolco, ocho kilómetros caminando. Ahí tenemos un elemento ya en la personalidad de San Juan Diego muy importante, una ascética que yo llamo de amor. una ascética que él camina todos los sábados, ocho kilómetros, por un solo motivo, conocer la sagrada doctrina. Guau. Y muchas veces, padre, en nuestro mundo moderno, yo cuando medité esto en la vida, ocho kilómetros, y yo me puse a pensar... De ida y ocho de venida. Sí, son días y seis. Y yo me puse a pensar cuántas veces nosotros en esta vida moderna tenemos incluso enfrente, sobre todo en México, la dicha, padre, de tener sacerdotes, de tener templos para vivir la fe, la sagrada Eucaristía, y no lo tomamos en cuenta. Y, oh, no tengo tiempo, o está muy lejos. Claro, claro. Están los cuadros. Qué interesante, es que estás mencionando la ascética de la mansedumbre de corazón. Y por eso van a observar diversos cuadros de la época de San Juan Diego, donde aparece caminando. Claro, ahora las películas lo han variado un poco ese caminar, que hablaremos más adelante, después del corte, ¿no, padre? Pero muy interesante. Vamos a ir a un corte y concluimos con esta parte de la reseña historiográfica de San Juan Diego. Y, Jair, pasaremos ya luego contigo para mirar estos rasgos característicos de la personalidad, de la arroya, paradójicamente, de la arrolladora personalidad de San Juan Diego, Cuauhtlatoa, donde, aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por recibirnos en sus hogares. Comuníquese, ya sabe, escríbanos a través de nuestro correo electrónico mito y doctrina arroba mariavision.com Adéntrese en nuestra casa, que es la página de Facebook entre el mito y la doctrina. Usted puede estar ahí mirando nuestras cápsulas informativas, esta nueva, esta, pues ya no nueva, sino ya esta serie que entre el mito y la doctrina de calle. Compártanos sus inquietudes, compártanos sus preguntas, con todo gusto les responderemos. por cierto, sobre de ello, que nos han preguntado, este, nos han preguntado, ay, el lenguaje. Los términos. Miren, los términos, ¿por qué los términos? Hemos utilizado, a ver, de mantener ciertos términos precisos, porque necesitamos darle riqueza a nuestra formación cultural. no puede ser posible que tengan mayores recursos en el idioma los no creyentes que nosotros. Basta ya de decir que porque no hay, que no hay, este, cultura, que no, porque no hay formación, que porque se ignora, perdón, porque se ignora, tendremos que utilizar ejemplos así de tipo peritas y manzanitas como en Kinder. No. Yo siempre he insistido, nuestra gente, si bien no conoce todo, no es tonta, es bastante inteligente y se puede inferir, se pueden captar las cosas. Por eso hemos optado que en nuestros programas mantengamos los términos adecuados y precisos, porque hemos de enriquecer la cultura, hemos de cristianizar también así la cultura. Bueno, dicho sea de paso. Arturo, complementanos por favor la reseña historiográfica de San Juan Diego. Padre, algo que a mí me ha dejado cada diciembre meditando sobre San Juan Diego, porque mi estado de vida ha sido llamado Sacramento del Matrimonio, tengo una familia, y esta parte de la vida histórica de San Juan Diego me ha hecho pensar, padre, en el tiempo de Adviento. en el año de 1529 fallece Lucía, su esposa, San Juan Diego queda viudo, y dos años más adelante, en diciembre de 1531, nuestra madre saldrá al encuentro de este santo, saldrá al acontecimiento guadalopano, pero lo que a mí me hace meditar cuando leo Nicán Mopoa sobre la vida de este santo, sobre todo los que tenemos esta vocación, es que él le contesta a nuestra madre que va camino a Tlatelolco a recibir la santa doctrina, es decir, a pesar de que él ha quedado viudo, ha sido, por así decirlo, despojado de su amada, de su esposa, él no cae en un cuadro de crisis, en un cuadro de cuestionar al Dios por quien se vive, y entonces en esa cética del amor de la mansedumbre sigue caminando, sigue formando su voluntad y su entendimiento para unirla a la voluntad del Redentor, a la voluntad de Cristo y Padre Yair, muchas veces por menos cosas, nosotros que tenemos la dicha de conocer el Evangelio también caemos y queremos caminar contrario al sol, como dirían nuestros indígenas, caminar contrario al sol es caminar hacia la tiniebla, y a veces sería en la Sagrada Escritura como la Mujer de Lot dar la espalda, voltear hacia la vida de pecado, por un dolor que a veces nos aparta de este camino, entonces San Juan Diego nos enseña como esta cética lo hace perseverar, o sea, sigo a Cristo porque es mi Señor, no porque me llevaba ella, no porque íbamos juntos, no, 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 finalmente, bueno, las apariciones de 1531, que sabemos que fueron 9, 10, 12 de diciembre, 4 a San Juan Diego, una al tío, ah, pero hay una que acontece que poco se sabe, una quinta de San Juan Diego, sí, el 3 de junio de 1548, a ver, a ver, a ver, a ver, esta, si me agarraste, el día, el momento de su fallecimiento, el año de su fallecimiento, mandé, cuando muere el obispo Fray de Sumarra, cuando muere el obispo de Fray Juan de Sumarra, a ver, platícanos de ese dato, y entonces Juan Diego, un hombre que ya está en la ermita, sí, viviendo una vida mística, entregado al servicio de la iglesia, llora profundamente la partida de este obispo, con el cual ha estado unido a lo largo de 16 años, 16 años de trabajo pastoral, desde la predicación, la vida de oración contemplativa, el acompañamiento de los fieles que subían a la ermita, su dolor, dice, este documento, que llora, y en ese momento a nuestra madre le dice, también ya es tiempo, que tú te vayas, guau, lo prepara, porque ese año muere, él muere el 13 de junio de 1548, a los 74 años, muere San Juan Diego, alrededor de que, un mes, poquito más, un mes, un día, es 3 de junio, 3 de junio, no, 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 fallece, 3 de junio, y él fallece, 12, perdón, 12 de junio, 12 de junio, a los días, a los días, y se, entonces aparece nuestra madre diciendo, prepárate, porque no solo se va el obispo a la contemplación de mi hijo, tú también te vas, precioso, esta no, no me la sabía, quinta, pero sí, un directo a San Juan Diego, me había acordado, pero, esas cosas que uno escucha de joven, pero que no le presta una atención, esos pequeños y hermosísimos detalles, pues bien, después de esta sustanciosa reseña historiográfica, nos pasaremos a mirar, no la persona de Juan Diego, su personalidad, la forma de ser de él, que, tocada por el Espíritu Santo, a través de la intercesión de, Santa María de Guadalupe, se nos comunica a nosotros, pueblo de México, ciertas cuestiones peculiares, ciertas características, Jair, ¿qué nos comparte sobre ello? Bueno, padre, hablar de Juan Diego es hablar de humildad, primeramente, primer rasgo, bien, hablar de Juan Diego es hablar de fidelidad, hablar de Juan Diego es también hablar de una visión de iglesia, de una visión de evangelización, el hermano Arturo ya nos compartía algo acerca de esta actitud que él tiene de recorrer tanto por el simple hecho de recibir un poco de la sana doctrina, y en su búsqueda ahí vemos como Dios ya empieza a obrar dentro de él con pequeños lazos tiernos de amor yo te empiezo a llamar dice la escritura ahí ya estaba un llamado personal íntimo que él expresa a través de esa actitud de perseverancia y yo creo que también un punto importante es el hecho de este sabio llamado Marcos Pacheco que en el año 1666 hace una referencia de Juan Diego como persona y lo caracteriza o más bien le da el carácter de ser un hombre virtuoso entonces podríamos decir que de Juan Diego más que darlo a conocer como santo por el hecho de que nuestra madre se le apareciera eso es importante si claro sino más que nada más que eso más que el acontecimiento guadalupano del cual ya algunos ya todos conocemos como se dio las actitudes personales que Juan Diego tuvo antes del acontecimiento y aún después del acontecimiento es decir algo había en Juan Diego que este hombre Marcos Pacheco vio notó y para que un indígena en esa cultura mirara ciertas actitudes que lo hicieran tomarlo como ejemplo estamos hablando de que vio que miró en Juan Diego ahora bien estamos señalando que Marcos Pacheco se está hablando de un testimonio más de 100 años después de la muerte de Juan Diego es decir que él escuchó él escuchó desde niño desconocemos si él era tan anciano como para haberlo conocido eso lo desconocemos pudiese haber sido pero de que tenían los datos podríamos decir que Marcos Pacheco pertenecía a la segunda generación de receptores del acontecimiento guadalocuano él era hijo de los testigos así es o sea lo importante aquí es que este hombre llamado Juan Diego resalta ante su cultura resalta ante toda la sociedad de aquel entonces claro y lo primero que resaltan en él es la humildad la fidelidad que podríamos decir más la obediencia precisamente la visión de iglesia que él tiene se finca en una sabia y obediencia no es una obediencia sos de sosucadora no es la obediencia del esclavo es la obediencia de de la sierva del señor es la la obediencia en que en libertad decido disponerme a lo que me indican mire padre esto que que toca y ahí sobre la humildad vale la pena detener su momento esa virtud de la humildad que es una virtud derivada de la templanza vive y late en el corazón de San Juan Diego y por qué suponemos esto a mí me sorprende no sé padre Yair verdad que opinen cuando uno compara por ejemplo la aparición de nuestra madre en Fátima hay una preparación si el ángel prepara el ángel prepara los niños suavecito llevando a los niños todo un año formándolos todo un año formándolos a lo que a mí me sorprende es que nuestra madre le sale así con todo diría yo perdón directo por la expresión pero yo cuando leo eso de que iba caminando él como si nada su doctrina la reina del cielo sin mayor preparación se le da esta teofanía y si se le da así directamente es porque el alma las potencias de San Juan Diego estaban aptas para definitivamente ahora que sucedió para que esas potencias del alma estuvieran aptas y ahí entra todo un proceso esta humildad de San Juan Diego como bien dijiste Yair esta es la llaga de un mito o sea San Juan Diego es hijo santo porque se le apareció la virgen así es es lo que en muchas ocasiones eso se piensa eso se cree o sea tuve una experiencia con ella que obviamente potencializó el llamado que él ya sentía desde antes y lo vemos en la actitud que el hermano Arturo acaba de decir esa perseverancia por querer escuchar de la palabra escuchar de la doctrina entonces aquí hay algo muy importante en la vida de San Juan Diego que vale la pena tomar en todos sus datos históricos claro si la madre de Dios se le manifiesta sin una preparación corrija mi padre quiere decir que ya estaba preparado es así exacto ahora donde estaba la preparación sorprendámonos en donde encontramos la preparación y aquí es donde el señor utiliza la semina verbi la semina verbi esto es las semillas del verbo las semillas del verbo que se distribuyen a lo largo y ancho de la historia de la humanidad padre ese término tan hermoso vale la pena que usted nos precise eso tan hermoso de la semilla del verbo el concilio Vaticano II hace énfasis en este aspecto el señor obvio donde se ha manifestado de manera principalísima utilizando términos propios de la idiosincrasia mexica teología mexicana de manera fundamental se revela históricamente en el pueblo de Israel bien y es hace el acto de él de descender y dirigirse a lo largo de la historia del pueblo de Israel se comunica con el pueblo desde Abraham culminando con el Dios encarnado con Cristo Jesús nuestro Mesías nuestro Señor nuestro Salvador como dice la canción nuestro capitán y campeón me encanta esa frase bien pero no solamente sucede ahí en el pueblo de Israel por naturaleza humana el hombre está facultado para descubrir la firma de Dios en la creación y esto sucede en todas las etapas de la historia de la humanidad y en todas las culturas pero hay algunas culturas que tienen algunos chispazos muy peculiares y muy singulares y por encima de los contrastes tan dramáticos que 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 hubo en los pueblos prehispánicos entiéndase los los sacrificios humanos que no eran esporádicos que no nos cuenten cuentos chinos si si tenían su proceso su forma sistemática y metódica y esto no lo digo yo solamente no lo digo yo desde hombre de iglesia lo dijo un escritor no creyente pero sumamente inteligente sumamente preparado y que ha sido una de las lumbreras de nuestras letras Carlos Fuentes en el espejo en el en su obra el espejo en el agua ahí menciona eso él señala esa situación entonces ahí en el entorno cultural del semina verbi en las semillas del verbo que estaban ahí distribuidas en el alma impregnada que estaban distribuidas ahí se empezó a gestar estas esta matriz en la cual se pudieron dar las grandes virtudes cristianas en San Juan Diego la humildad el sustrato básico que su cultura prehispánica le proporcionó con una muy recia firme y podemos decir bastante sana vida ascética permitió que él pudiese abrazar la humildad cristiana que la humildad cristiana hay que entenderla no como el sobajamiento sino como lo que es amor a la verdad quien es humilde es profundamente realista si porque a través de esta virtud que él tiene que va cultivando desde antes de convertirse cristiano va descubriendo una realidad sobrenatural que conforme va conociendo la revelación irá sutilmente dándole el sí a Dios claro así es claro sobre de ello este yo les invito a que podamos hacer un poco más de profundizar no solamente en la humildad miremos la fidelidad inquebrantable que tiene que es probada esa fidelidad es probada 11 de diciembre de 1531 como es probada como tiene ante una disyuntiva que decisión tiene que hacer para no desobedecer y mantener el ejercicio de la caridad con una profunda visión de iglesia en la obediencia lo vamos a ver aquí desde el mito y la doctrina gracias por continuar con nosotros escríbanos comuníquese nuestro equipo está en este momento al pendiente de sus preguntas de sus inquietudes de sus comentarios están nuestros expertos que no por jóvenes dejan de ser expertos ahí están métanse a nuestra página de facebook entre el mito y la doctrina escríbanos al correo electrónico nuestro correo electrónico mito y doctrina arroba maria visión punto com ahí expláyese todo lo que quieran decirnos todo lo que no alcanzan a decir en dos o tres líneas dedíquenle tiempo y sobre todo sobre todo compártanos con los demás este programa está hecho para ustedes pero también está hecho para aquellos que habitualmente no ven esto pero lo necesitan compártanos yo creo que ese sería un buen regalo de navidad para sus gentes Arturo estábamos en este en este corte platicando y mencionabas algo muy interesante junto con Jair sobre la sobre el crecimiento el caminar místico de San Juan Diego en estas virtudes en estas virtudes heroicas humildad fidelidad en esta visión de iglesia que lo vemos que es en la reverencia que es una expresión del temor del don de temor de Dios sí bueno ante todo a lo largo de este texto del Necán Mopá uno observa la lucha uno lo lee y parecía algo poético incluso en las películas o producciones que han hecho sobre el acontecimiento si lo mencionas muy tiernito pero fue recio pero uno cuando medita el texto y se detiene a leerlo con calma observa a un San Juan Diego que tiene una lucha entre la humildad y la fidelidad wow sí a ver cuando la señora barajéamela más despacio sí él es humilde o sea está perfectamente ubicado realista a tal grado que cuando regresa a informarle a nuestra madre cómo le fue verdad esa tarde verdad del 9 de diciembre de 1531 le dice mira envía otro la frase de tus ministros y esta frase padre imagínese cómo le fue cuando él le dice yo soy ala pero utiliza una frase mucho más fuerte en el cuerpo místico y vale la pena decirla porque está en el texto dice yo soy yo soy cola sí sí o sea del cuerpo místico yo soy la parte más pequeña menos indicada sí más despreciable sí entonces yo no me imagino a un hombre hablando así con cara de ternura yo me imagino a un indígena apasionado hablando de la reina del cielo con lágrimas en los ojos sí un hombre habituado al dolor y al sufrimiento templado Juan Diego es un místico que quiere hacer la voluntad de Dios pero se siente no digno incompetente para llevar el mensaje de la madre de Dios no dice que es cola solo por una frase poética le está hablando a la madre de Dios le está diciendo soy el menos digno soy la parte del cuerpo místico menos adecuada y ella le contesta mira sabes es cierto tengo muchos pero Dios te ha escogido a ti padre Jair televidentes los que trabajan sobre todo en la iglesia cuántas veces hemos tenido esa lucha cuántas veces padre cuando le ha encargado una misión a usted dígame si no ha tenido esta lucha entre debo hacerlo pero siento que oh si llega un momento no como Juan Diego la verdad es más de repente no le busque padre no le busque y de repente te topas con la realidad y dices hijo ay señora quien escogiste oye como Juan Diego hay otros mejores no mira escógete si sucede eso si sucede si sucede pero le dice ve ve Juan Diego sabe que en ese ambiente recreamos por un momento el ambiente de inculturación lucha entre los indígenas que no quieren convertirse lucha con los españoles que dicen estos no son humanos son animales y Juan Diego en medio así es así es y el obispo sumar todavía tenía la duda de frente a quien estoy estos que hacen sacrificios que eran floridas entonces Juan Diego es fiel porque a pesar de saber que no es capaz caminar y este caminar no falla este caminar que nos mencionas este caminar donde donde tenemos la certeza de la fe se quedó expresado de manera permanente en la tilma ya ahí por ahí nos estamos comportando compartiendo perdón compartiendo una una reflexión al analizar el sentido de la tilma para el pueblo para el pueblo indígena pero tocado por el por el acontecimiento guadalupano que nos puedes perdón compartir de ello bueno primeramente hay que rescatar que la tilma para para la cultura indígena era sumamente importante porque pues para empezar esta tilma se utilizaba y en el momento de que un niño perteneciente a la cultura indígena era presentado entonces en un rito de iniciación un rito de iniciación y se le daba a esta tilma se le colocaba se le imponía entonces esto era muy significativo para dentro de la cultura indígena lo siguiente que encontramos en ella es que se le otorgaba una tilma y esta tilma podía estar podía permitírsele tener algún dibujo o tener algún color en específico alguna figura creo que no sé si la cultura depende del nivel social de la casta la que pertenecía esto era cuestión de estatus social sí aquí lo que a mí me llama la atención es que juan diego la tenía lisa cruda cruda no tenía ni siquiera ninguna imagen no tenía nada no aportaba nada porque juan diego era del estatus más bajo social en aquella cultura estamos de acuerdo entonces cuál es el sentido en que nuestra madre haya impregnado la imagen dentro aquí en esta tilma en la tilma de juan diego sí lo eleva le eleva la dignidad lo eleva a de verdad le da un valor lo a aquel este me recuerda me hace recordar a mí a los anahuí sí claro definitivamente a los pobres de llave al pobre entre los más pobres eleva la dignidad de este hombre juan diego ¿no? hoy gran santo de la iglesia claro y no solamente eso sino que también encontramos que la tilma era significativa en los ritos también cuando un indígena era entraba en el rito de matrimonio de compromiso así es un pacto matrimonial así es un pacto matrimonial entonces en ese momento también se utilizaba la tilma de manera de manera simbólica el hombre ponía su tilma y la mujer ponía su y lo entrelazaban y simbolizaba una alianza por lo tanto el mensaje que podemos sustraer es el siguiente nuestra madre hace una alianza con el pueblo con el pueblo mexicano a través de ese signo sella esa alianza en la persona en la persona de Juan Diego o sea es algo por eso podemos decir que el mensaje de Juan Diego es actual hoy si 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 y llegó para quedarse el testimonio la figura el modelo la palabra es el modelo el modelo de santidad de San Juan Diego Cuauhtlato es vigente permanente trascendente bueno se nos ha acabado el tiempo que más quisiéramos desarrollar esto vamos a seguir desarrollando estas cosas más adelante en el próximo programa nos adentraremos ahora ya más bien en la figura en la en la imagen de la Virgen de Guadalupe pero desde una interpretación muy peculiar no se pierdan el siguiente programa es de lujo es el resultado de una investigación de más de 25 años van a ustedes a ver el invitado que nos llega y lo que nos va a compartir sobre esto sobre el acontecimiento guadalupano nos vemos nuevamente aquí entre el mito y la doctrina que Dios los bendiga